¡Hola, señor Lobo! ¿Por qué me tienes que ir a mi salón? ¿Por qué? ¿Y todos los niños están en el público de Lobo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay! ¿Y no me tienes miedo, Lobo? ¡No! ¡Sí! ¡Yo pensé que usted me tira para llorar! ¡Sí! 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 ¿Alguien usted tiene que decir que hace un Lobo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sobla! 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 No pueden contenir sus siguientes. ¡No! ¡A la vez! ¡Ayúdenme a sostener! ¡Oh! ¡Uy! ¡Esta es muy tímida, ¿verdad? ¡A la vez! ¡Suscríbete al canal!